Hey mi gente bonita, vamos a hablar de los drones, cuáles son los que más funcionan y en qué robots yo los estoy usando, para que tengas una idea, si? Acabo de ver un marcador y están regalando este drone, y este es un ejemplo del drone que no te conviene, porque las habilidades buenas dependen de pilas de energía. ¿Cómo es eso pinceladas? Bueno, mira las últimas dos habilidades, llegando al nivel 9 tienes un aumento de velocidad si usas un módulo activo, y abajo llegando al nivel 12 pasa lo mismo con el daño, tienes un aumento de daño si usas el módulo activo. Este drone en sí, yo no te lo recomiendo, vale la pena ganárselo, todo lo que sea gratis vale la pena, lo guardas allí, quizás en su momento se vuelva útil, pero en este preciso instante no. Las pilas de energía están difíciles y realmente este drone... Ahora, vamos a hablar de mi top, si? Es mi top personal y te voy a explicar cómo lo estoy usando. El que más me gusta sobre todo es este, el Big. ¿Y por qué pinceladas? Fíjate, si el robot recibe 100k de daño, 100.000 de daño en 3 segundos o menos, entra en sigilo. Y tú dices, joder pinceladas, ¿esto qué? 100k de daño es mucha vida, 3 segundos es muy poco tiempo. Esto sirve muy bien para robots que tengan mucha durabilidad, tipo tanques, que van a ir por balizas, es decir, van a recibir daño de 1, 2, 3 enemigos, y robots que tengan puntos de defensa. En este caso, este drone en particular brilla demasiado. Fíjate que tiene un tiempo de recarga de 30 segundos, pero funciona excelente, si? Este drone sería para mí el mejor. Tiene otras habilidades por acá, si lo llegas a subir al máximo, si? Fíjate por acá, te da aumento de daños, etc. Pero de verdad que es un drone que a mí me encanta y muy útil. ¿En qué robots yo lo estoy usando? En el angler, en el nether, si, en el borner, pero en esta cuenta solamente lo estoy usando en el nether y en este porque solamente tengo dos. También lo estoy usando en el fendril cuando utilizo el fendril, o sea, se lo pongo el fendril. Este es otra opción que particularmente me gusta mucho. ¿Y por qué? Mira la habilidad que tiene. Cuando utiliza face shift inmediatamente, después recuperas durabilidad 8%. Funciona bien, funciona muy bien. Para mí de verdad que es una opción excelente. Y esta aumenta temporalmente la velocidad de movimiento después del face shift. Funciona muy bien en robots que tengan mucha velocidad. Ejemplo, el orochi, el lynx, por allí funciona muy bien porque puedes atacar y si quedas mal parado, te paralizan o algo de esto, utiliza face shift y vas a poder tener más velocidad y recuperar vida. Y si juegas bien, te puedes esconder. Yo lo estoy usando exactamente en eso. Orochi, lynx y el mars. ¿Y por qué el mars? Porque el mars lo tengo con mucha velocidad y es lo mismo. Entro, ataco, si puedo, utilizo face shift y me voy y así voy, ¿sí? Así voy por allí en el mapa. Esta opción es muy buena y si vale la pena gastar las moneditas, ¿sí? La otra opción que es excelente, yo diría que es mejor, es esta que está acá, fíjate. Te va a dar puntos de defensa por capturar la baliza y te va a dar puntos de defensa por cada kill. Entonces, esta opción a mí me parece que es la mejor si tienes un robot que va a ir por balizas y tiene capacidad de hacer buen daño. Si tienes ese robot, utiliza a este drone armadillo. Yo lo estaba usando en el nether, yo lo estaba usando también en el invader, en el skyros. Entonces, son opciones que no necesitan pilas de energía para poder beneficiarse de sus habilidades. Otra opción que en particular me gusta mucho es el parálisis. Sigue siendo el mejor paralizando, fíjate su habilidad. Sigue siendo el mejor paralizando. Yo lo usaría con robots que tengan armas tipo láser, tipo explosivos, misiles explosivos. Funciona muy bien. Y también con el seraf. Con el seraf es el mejor porque el seraf tiene una habilidad que le hace daño a múltiples objetivos. Entonces, puedes paralizar a mucha gente. Tiene otra habilidad muy interesante y fíjate cuál es. Si usas reparación o reparación avanzada, te dan 40 puntos de defensa durante 10 segundos. Digamos que es bastante interesante. A mí me gusta en el seraf porque a veces caigo mal. O sea, salgo volando, disparo y caigo mal. Y me están haciendo daño. Así que utilizo reparación y recupero vida. Y también me da puntos de defensa. Así que esta opción es muy buena. Esta otra opción es interesante. Y porque es interesante, pincelada, fíjate. Te va a dar un aumento de daño. Te da un aumento de daño. Es una marca de la muerte. Creo que llega a tener 15% cuando lo subes de nivel. Y es continuo. No tienes que gastar pilas de energía. No tienes que hacer nada. ¿En qué robot yo lo usaría? También en el seraf. Y también lo usaría en los campers. En los robots que son campers usaría este drone. Los otros drones que ya tenemos son solamente circunstanciales. Son drones que no valen la pena subir los de nivel. Hay uno en particular que es esta pelota. Digamos que este es el plus. Pero porque te digo que es un plus. Porque me parece que es un drone que solamente va a funcionar en un escenario particular. ¿Cuál es ese escenario, pincelada? Un robot que sea tipo emboscada. Sí, solamente en los robots que son tipo emboscada. ¿Cuáles son esos? Scorpion. Orochi. Lynx. Skyros. Que puedes hacer una emboscada y hacerle mucho daño al enemigo. Sí, ejemplo. Te teletransporta con el Scorpion. Este drone se activa. Le haces daño al enemigo y te devuelves. Así funciona muy bien. El Skyros. Vas en pelotica. Le aplicas el pulso electromagnético. La habilidad de este es eso. Un pulso electromagnético que le bloquea las habilidades, como quien dice, al enemigo. Le haces daño con la pelota y luego vuelves al estado de pelotas. Hice un video con el Orochi que es lo mismo. Entras con el Orochi en sigilo. Le haces daño y te vas. Solamente en esas opciones que te estoy diciendo, esos escenarios, es que este drone brilla y brilla demasiado. Ojo, que para esos robots, este es el mejor drone. Ahora, hay un drone nuevo que es este. Sí, hay un drone nuevo que te voy a explicar. Es el mejor hasta el momento. Y pienso que basándome en esto, prácticamente basándome en esto, pienso que el juego va a sacar y va a sacar más y más drones chetados. De verdad que estaba esperando que salían unos dos o tres drones nuevos para ya darme feedback. Yo creo que lo del balance fue innecesario. El balance fue innecesario. Realmente la gente lo que necesitaba o el juego lo que necesitaba era eliminar los escudos impenetrables en los drones. Era lo único que hacía falta. Y por qué te lo digo, mira las habilidades que tiene este drone. Para mí es algo tonto porque ya parece un drone de los de antes. Mira, hace marca de la muerte. 25% más de daño y el tiempo de recarga es de 3,5. Y de verdad que, no sé, me parece que eso es demasiado chetado. A veces estás disparándole a alguien y ves que se aplica la marca de la muerte y se vuelve a aplicar, ¿sí? Aparte de eso, te da esta habilidad que me parece que está súper súper mal balanceada. Vas a obtener más velocidad por cada kill, ¿sí? Por cada enemigo destruido por cada kill. Y esto va a estar activo en toda la batalla. Joder, fíjate, es un aumento de velocidad de 20%. Aquí dice que el límite del efecto son 4, pero 100%, 80% más de velocidad es muchísimo. Ok, y ya para rematar, vas a recuperar durabilidad por cada kill. 25% y también el daño gris vas a recuperar. Es decir, puedes volver a tener el robot con la vida full con esta habilidad. Esto es lo mejor. Si tú me preguntas, pinceladas, vale la pena esperar a ganarme este dron, sí vale la pena. Porque tiene todo. Velocidad. Recupera vida. Y hace más daño. Son tres habilidades que hoy en día hacen a cualquier robot. Así sea, un robot viejo lo hace muy buena opción. Sí, bueno gente, espero que esto te haya parecido interesante. Es el top de lo que a mí me gusta. Sí, particularmente es lo que a mí me gusta. Porque es lo que se usa en campeón. Y es lo más competitivo. Vamos a ver un video más adelante que me lo estaban pidiendo ustedes por allí. Pinceladas. A mí se me había olvidado que este robot era exclusivo. Muy poca gente lo tiene. El Papa Mobile Hawk. Y lo estoy haciendo un Papa Mobile Hawk, pues 2023, súper chetado. Puede hacer peleas, sí. Bueno, los chetados son las armas, el dron, porque lo demás pues normal, sí. El piloto y eso es lo de siempre. No he cambiado nada. Se les quiere un montón gente. No se te olvide de darle like. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Bye, bye. 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 Bye.